¡Atención, mortadero y Filemón! ¡Confirme en posición exacta en los accesos subterráneos! Estamos hablando de una misión de árbitro secreto que va a retenir el uso de tarjeta oro con fondo iluminado, armamento solicitado con licencia para hablar, y teques de comida para restaurantes nuevos. Y todo ello a disposición del mejor de los asistentes, del más preparado. ¡Mira, hombre! ¡Mira, jefe! ¡Alto! ¡Que tragas esto, lechón! ¡Dejamos ya de jugar con las puertas! ¡Al señor! ¡El señor! ¡Suscríbete al canal!